Saludos, bienvenidos a Escuela Sabática Profundizada, lección 12, adoración sin fin, con un énfasis en el corazón del mensaje de los tres ángeles. Hermanos y hermanas, si estás listo como alumna y alumno, escribe en los comentarios, presente Pastor Martín. Vamos a entrar de lleno a nuestro tema el día de hoy, la iglesia adventista, la gran congregación, Salmo 22, el verso 25, la congregación de los rectos. Salmo 111, el verso 1, debe saber urgentemente que fueron llamados para una misión de predicar juicio y vamos a comprobarlo. Atentos, hagamos una comparación entre Salmo 96 y Apocalipsis 14, del verso 6 al verso 12. Iniciemos con Salmo 96, el verso 10. Juzgará a los pueblos en justicia. Está hablando de juicio. Salmo 96, el verso 13. Delante del Señor que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Nuevamente, está implicando juicio. Ahora, veamos el mensaje de los tres ángeles, basado en Apocalipsis 14, del verso 6 al verso 12. Iniciemos con el mensaje del primer ángel, que es juicio. Apocalipsis 14, el verso 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Podemos decir entonces que el punto principal del mensaje del primer ángel es juicio. Lo leemos a las claras. Pero el mensaje del segundo ángel es juicio sobre Babilonia. Leamos Apocalipsis 14, el verso 8. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia. Aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino, de la ira de su fornicación. Ahora, comprobemos que esta Babilonia va a estar en juicio. Jeremías 51, el verso 9. Quisimos curar a Babilonia, pero no ha sanado. Dejadla y vayamos cada cual a su tierra, porque ha llegado al cielo su juicio. Se ha elevado hasta las nubes. Jeremías 51, el verso 9. Se conectó a Babilonia con juicio. Ahora leamos Apocalipsis 18, el verso 10. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, hay, hay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se conecta a Babilonia con juicio. Y el mensaje del segundo ángel es, ha caído, ha caído Babilonia y Babilonia entrará en juicio. Por lo tanto, podemos definir que el mensaje del segundo ángel está conectado con juicio. Ahora veamos el mensaje del tercer ángel Apocalipsis 14, el verso 9. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Apocalipsis 14, el verso 10. Aquí está hablando de juicio, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, nuevamente juicio. Cuando en Apocalipsis 14, el verso 9, el verso 10, que es el mensaje del tercer ángel, menciona la ira de Dios, está hablando del juicio de Dios. Que Dios va a juzgar. ¿Por qué conectamos entonces la ira de Dios con juicio? Te lo voy a comprobar. Aquí tu servidor, el pastor Enoch Martín. Tu pastor virtual, así me encuentras en YouTube, pastor Enoch Martín. Suscríbete al canal. Continuamos. Hablando de la ira de Dios en el mensaje del tercer ángel. Aquí, conectado con juicio, leamos Isaías 66, el verso 15. Porque aquí el Señor vendrá en fuego y sus carros como torbellino para descargar con furor su ira, su reprensión con llamas de fuego. Isaías 66, el verso 15. Aquí está hablando de que el Señor Cristo va a descargar su ira. Ahora, ¿a qué se refiere esa ira del Señor? Leamos el siguiente versículo. A continuación, Isaías 66, el verso 16. Porque el Señor juzgará, está hablando de juicio, con fuego y con su espada a toda carne. Y serán muchos los muertos por el Señor. Entonces, Isaías, que acaba de leer 66, verso 16, está hablando que el Señor va a juzgar. Va a realizar un juicio. Pero Isaías 66, verso 15, dice que el Señor va a descargar su ira. Pero Isaías 66, verso 16, dice que el Señor juzgará. Va a realizar un juicio. Por lo tanto, concluimos que el descargar de la ira del Señor es realizar el juicio a espada. Está hablando aquí del juicio de los vivos. Como tú estás vivo, ten cuidado y alerta máxima para ti y para mí. Por lo tanto, cada mensaje de los tres ángeles, hablando del tercero, que nos menciona la ira del Señor. Y esto se conecta con el juicio del Señor. Que él va a realizar un juicio. Primero de los muertos, segundo de los vivos. Por lo tanto, podemos decir que el mensaje del primer ángel, habla de juicio. El mensaje del segundo ángel, de juicio. Y el mensaje del tercer ángel, de juicio. Entonces, todo aquel que dice, que defiende y enseña el mensaje de los tres ángeles, debe comprender que el corazón de cada mensaje de los tres ángeles es juicio. Entonces, los que predican el mensaje de los tres ángeles, deben de predicar juicio. Y tú, querido hermano espectador, querido hermano seguidor de los hombres, tienes que estar alerta a quien estás apoyando. Que estás apoyando con los recursos del Señor. Porque lo que hoy se tiene que estar predicando es juicio. Y el mensaje de los tres ángeles, nos muestra que el corazón del mensaje es juicio. Si has comprendido esto, escribe en los comentarios, triple juicio. Porque son tres énfasis de juicio. Escribe, triple juicio. Te leo en los comentarios. Y si aprecias nuestra labor, nuestro trabajo, reacciona. Dale me gusta, dale like a este video, presiona el botón. Y suscríbete en nuestro canal en YouTube. Nos encuentras como Pastor Enoch Martín. Dale click donde dice suscribirse. Y dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subamos video nuevo para ti. Y por favor, no te olvides de compartir este video a adventistas, a estudiantes de la Biblia, a estudiantes de profecía. Para que juntos aprendamos. Continuamos. Hasta aquí hemos comprobado que el mensaje de los tres ángeles, cada uno de ellos, se conecta con juicio y tenemos que predicar juicio. Y debemos apoyar a aquellos que predican juicio. No aquellos que, puro anécdota, puro chiste, pura historia. No, no, ya no apoyes ahí. Es pérdida de recursos. Se están perdiendo los recursos del Señor al estar apoyando otro tipo de mensaje que no es el juicio. Y aquí lo confirma el Señor en mensaje selectos, tomo 2, página 446. Dice, se representa a los ángeles volando por en medio del cielo. Proclamando un mensaje de advertencia. Entiéndase, de juicio. Hombres y mujeres esclarecidos por el Espíritu de Dios y santificados por la verdad, proclaman sucesivamente los tres mensajes. Juicio, juicio, juicio. Mensajes selectos, tomo 2, página 446. Amén. Ahora vamos a hacer una conexión teológica entre el mensaje de los tres ángeles juicio y la última de las siete iglesias, llamada la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, el verso 14, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Por favor, escribe en los comentarios la palabra clave, la Odisea, la Odisea. Identifiquemos a esta última iglesia con trigo y cizaña, la que va a ser purificada. Identifiquemos quién es la Odisea. Testimonios para la iglesia, el tomo 3, página 278. El mensaje a la iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios. Testimonios para la iglesia, el tomo 3, página 278. Esta cita nos dice claramente que la Odisea representa al actual pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo actual de Dios? La iglesia adventista del séptimo día. Escribe entonces en los comentarios, la Odisea es la iglesia adventista. La Odisea es la iglesia adventista. Y hoy por hoy va a tener que aprender usted, hermano y hermana, el significado de la Odisea y la misión de la iglesia adventista. Muchos ignoran y desprecian esta verdad, pero es real. Por supuesto, hay un grupo selecto que aceptamos y apoyamos esta verdad con recursos, con oraciones, con predicaciones, etc. Pero apoyamos. Tú también debes apoyar. Apocalipsis 3, el verso 14, compruébalo. Ahí está la palabra la Odisea. En el Textus Receptus, que es el griego en el cual se escribió el Nuevo Testamento, la Odisea está formado en dos partes. Ese nombre. Primera parte, Laos, que significa pueblo o predica. Entonces, Laos es pueblo o predica. Y la segunda parte es Dekei. Dekei que significa juicio. Entonces, de las dos partes, escribe la segunda. Como escuchas. Dekei. La D, la E, la K, de kiosco. La K, la E y la I. Dekei igual juicio. Escribe Dekei igual juicio. Laos pueblo predica. Dekei, juicio. Por lo tanto, la Odisea significa pueblo, iglesia, que predica juicio. ¿A quién se aplica el nombre de la Odisea? A la Iglesia Adventista del séptimo día. Por amor a tu alma, hermano y hermana. La Odisea, la Iglesia Adventista, significa pueblo que predica juicio. ¿Y qué está predicando la Iglesia? Esperanza, amor, paz y seguridad. Y, sin embargo, debe de estar predicando juicio. No somos un pueblo para predicar cualquier tema. Somos un pueblo con una misión de predicar juicio. Pero los que predican paz y seguridad, amor, la secta de los amorosos, puro amor y puro amor, paz y seguridad. Mira qué les va a ocurrir. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 3. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, que bien sería amor y esperanza, paz y seguridad. Entonces, la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 3. El juicio tiene dos grandes partes. La primera parte, el juicio investigador de los muertos. La segunda parte, el juicio de los vivos. Si tú entiendes y ya comprendes y vas a apoyar de aquí en adelante la verdad del juicio. Reacciona a este video. Y toma acción. Escribe en los comentarios. Pastor Enoch Martín, apoyaré el mensaje de juicio. Pastor Enoch Martín, apoyaré el mensaje de juicio. Y toma acción. No solo con palabras. Ahí está la agencia misionera AMI. El signo más 502-42-29-77-86. Tú apoyas al ministerio. Agencia misionera AMI, signo más 502-42-29-77-86. Tú apoyas a agencia misionera AMI. Y nosotros también te apoyamos de manera gratuita. El PDF de este tema. El corazón del mensaje de los tres ángeles. Para ti, hermano y hermana. Pero, ¿cuál es el único requisito que pedimos? Un requisito. Compartir este video mínimo en 10 grupos. Y si compartes en más, enhorabuena. Adventistas, estudiantes de la Biblia, de profecía. Mándales este video y después solicita a agencia misionera AMI, al signo más 502-42-29-77-86. El PDF de este tema. El corazón del mensaje de los tres ángeles. Ahí está. Ok. Entonces, acciona, acciona, apoya, apoya. Porque el tiempo se acaba. Hay que invertir en la causa del Señor. Hasta aquí ya hemos dicho que va a haber juicio de los muertos y juicio de los vivos. Y que el mensaje de los tres ángeles es juicio. Y que el mensaje que debe predicar la iglesia adventista es juicio. Basado en el nombre profético que tiene. La odisea. Que significa pueblo que predica juicio. Predica entonces juicio. Apoya el mensaje de juicio. No apoyes a los corruptos que predican amor, esperanza. Y aquí y allá, cositas ahí de paz y seguridad. Dice que destrucción va a venir. Atento entonces. Despierta hermano y hermana. Y toma acción. Analicemos brevemente el juicio de los muertos. Daniel 7, el verso 10. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Está el juez del juicio. Daniel 7, el verso 10. Ahora leamos en el Nuevo Testamento. Apocalipsis capítulo 20, el verso 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 20, el verso 12. Aquí específicamente está hablando del juicio de los muertos, que solamente va a ser una separación en los libros. Leo una cita del Espíritu de profecía. Mensajes Selectos, tomo 1, página 145. En 1844, nuestro gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la obra de juicio investigador. Han estado siendo examinados delante de Dios los casos de los muertos justos. Cuando se complete esa obra, se pronunciará juicio sobre los vivientes. Mensajes Selectos, tomo 1, página 145. Hermano y hermana, aquí nos está hablando que desde 1844 empezó el juicio de los muertos. Y hasta la fecha sigue el juicio de los muertos allá en el santuario celestial. Pero pronto, muy pronto, va a empezar el juicio de los vivos. Y tú no estás listo. Ni tu familia, ni tus amigos adventistas de tu iglesia no están listos. Tú lo sabes. Por lo tanto, de verdad que es tiempo de invertir como nunca antes en el mensaje del juicio. Tanto tiempo que nos hemos quedado de brazos cruzados. Y tanto tiempo hemos apoyado a otro mensaje que se está predicando y no es juicio. Pasemos ahora al juicio de los vivos. Reacciona a este video si has comprendido el asunto del juicio de los muertos. Ahora el juicio de los vivos nos declara así. La orden de Cristo al ángel destructor. Uno para niños, uno para jóvenes, uno para viejos, uno para mujeres y uno para vírgenes. Son cinco ángeles. La orden de Cristo a los ángeles es, lee Ezequiel 9, el verso 6. Matad viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Más a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Ezequiel 9, el verso 6. Aquí se da la orden a los ángeles a cortar la cizaña. No importa las edades, ni el género. Si no tienen el sello, van a ser cortados. Ezequiel 9, 6 lo dice. ¡Léelo! Y entiende, por favor, que esto es muy serio. Ahora veamos un comentario de la sierva del señor Elena White. En Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, la página 196. Cita ahí aquí, Ezequiel 9, verso 5 y el verso 6, que ya leímos el 6. Dice ahí, hablando de Ezequiel 9. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Testimonios para la iglesia, el tomo 5, página 196. Entonces, los golpes de la ira de Dios, el juicio va a empezar con Ezequiel 9, la destrucción que van a realizar los ángeles. Con las distintas edades que están dentro de la iglesia y no tienen el sello, van a caer. ¡Qué tremendo! Por eso la sierva dice, en Manuscritos Inéditos, el tomo 1, página 241, declara. Estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras de Ezequiel 9. Estas palabras se cumplirán literalmente. Manuscritos Inéditos, tomo 1, página 241. No, le preguntaba a uno de nuestros estudiantes si Ezequiel 9 es literal o simbólico. Y me contestaba que es simbólico. Y le pregunté, este tema de Ezequiel 9, ¿lo están predicando en el púlpito de su iglesia adventista, querida hermana? Y me dijo, sí, pero ¿cómo es que sí y cómo es que no lo entiende? Si la sierva dice que Ezequiel 9 es literal, no es simbólico. Significa entonces que la iglesia, desde los púlpitos, no están enseñando correctamente Ezequiel 9. Y muchos, muchísimos púlpitos adventistas, desde ahí no se está tocando Ezequiel 9, ni se va a tocar nunca. Y por eso, por medio de esta plataforma, queremos advertirte. Según manuscritos inéditos, tomo 1, página 241, estudien, porque no te lo van a enseñar. Estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán literalmente, como lo dice la letra de Ezequiel 9. Van a caer muchos, como lo dice la letra. Manuscritos inéditos, tomo 1, página 241. Hoy, la iglesia está roncando, está durmiendo. Y sus líderes, pastores, ministros, también. No lo digo yo, está escrito y te lo voy a leer. Y entiende de una vez por todas que la Biblia, Ezequiel 34, y el espíritu de profecía va en contra del liderazgo, porque no está cumpliendo su misión. Y está recibiendo los recursos del Señor para predicar paz y seguridad. Para predicar amor, amor y esperanza. Pero no para predicar juicio. ¿Para qué deberían de recibir el sueldo los líderes? Para predicar juicio. Y te están predicando otra cosa. Y tú, ahí sigues apoyando. Tienes que despertar ya. Mira lo que dice acá. Testimonios para los ministros, página 431. Despierten los ministros. Despierten los pastores. Háganse cargo de la situación. La obra del juicio comienza en el santuario. Le dice la hermana Juay a estos pastores. Leed Ezequiel 9, del 2 al 7. Testimonios para los ministros, página 431. ¿Qué dice la sierva hacia los pastores? Despierten. Y una vez que despierten deben ir a leer Ezequiel 9, del 2 al 7. Léanlo y predíquenlo al pueblo. Para eso reciben recursos. Y voy a adelantarme viendo el futuro. No van a despertar. Y mucho menos van a predicar y leer y estudiar Ezequiel 9. No, no lo van a hacer. ¿Cómo lo sé? Porque se va a cumplir el juicio de los vivos. Se va a cumplir. Se va a cumplir. Y va a empezar con los ministros. Porque ellos son los culpables. Y los segundos culpables es el pueblo. Porque no estudia. Por eso la hermana Juay ya dijo de una vez. Estudien Ezequiel 9. Ya no da un énfasis a que los pastores vayan y prediquen Ezequiel 9. Sino que da un énfasis ahora de estudien miembros individuales. Estudien Ezequiel 9. Entérense por ustedes mismos porque no les va a llegar el mensaje. Vía ministros no les va a llegar. Pero hoy, vía tu servidor, vía agencia misionera AMI, el WhatsApp, si quieres más entrenamiento del juicio de los vivos, signo más 502-422-29-7786, si quieres el PDF de toda esta exposición, claro, estamos para entrenarte. Para que por ti mismo estudies Ezequiel 9. Oído esta cita peculiar de Ellen G. White, en materiales 1888, por Elena G. de White, en la página 1303, declara ella. Pronto, vendrá el momento cuando se cumplirá la profecía de Ezequiel 9. Esa profecía debe ser estudiada cuidadosamente, porque se cumplirá al pie de la letra. Materiales 1888, por Elena G. de White, página 1303. Que dice, estudiar cuidadosamente el capítulo 9 de Ezequiel, porque se va a cumplir al pie de la letra. Significa tal como lo dice la letra de Ezequiel 9, lee los 11 versículos, del 1 al 11. Así como está, así se va a cumplir. Si dice que se va a colocar un sello, una señal, así se va a colocar. Si dice que va a haber un ángel sellando, un ángel está sellando. Si dice que van a haber ángeles destructores, van a haber ángeles destructores. Si dice que van a caer viejos, rebeldes, maniosos, van a caer viejos. Si dice que van a caer mujeres, van a caer mujeres. Lo que dice ahí, así se va a cumplir, al pie de la letra, como lo dice la letra, punto. Por eso hoy tienes que analizar. Si esto es verdad o no, todos lo sabemos que es verdad. Tienes que analizar si vas a seguir apoyando con los recursos del Señor a esos que no están predicando juicio. O vas a apoyar de aquí en adelante, al 100% y consecutivamente, fielmente, al mensaje del juicio de los vivos, que pronto, pronto va a empezar. Soy el pastor Enoch Martín, tú, pastor virtual. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete en YouTube. Dale click donde dice suscribirse. Dale click a la campanita. Dale click a todas para que te lleguen todas las notificaciones. En YouTube nos encuentras como Pastor Enoch Martín. En Facebook, para los que quieren seguirnos en Facebook, también pueden hacerlo. La página oficial es Enoch Martial. Página Enoch Martial en Facebook. Y por supuesto, podemos invitarte a que le des like, que le des me gusta a este video y compártelo en tus distintas redes sociales. Si aprecias nuestro trabajo semanal, diario, comparte el video. Así agradeces a Dios y a nuestro ministerio. ¿Quieres entrenamiento? ¿Quieres ser uno de los últimos grandes misioneros? Perfecto. ¡Acciona! No solo bla, 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 bla. ¡Acciona! ¡Vamos con todo! Recuérdate, tenemos una cita. Nos vemos en la cumbre del Montesión. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! 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 ¡Chao!